Hola, bienvenidos a todos nuestros seguidores de nuevo. Mi nombre es Stephanie Matza, soy abogada asociada aquí en la oficina Beltrán Brito Casa Mayor. Por Zoom me acompaña el socio del bufete, el abogado Gil Brito. Estamos respondiendo a las preguntas que hemos recibido durante esta semana. Como siempre, si tienen preguntas adicionales, nos escriben info arroba beltranbrito.com o nos escriben a través de las redes, YouTube, Instagram, arroba del trambrito LLP y vamos a estar contestando. Entonces, las preguntas de hoy en realidad se enfocan más en los trámites de matrimonio. So, Gil, vamos a comenzar. Stephanie, creo que vamos a comenzar con el tema del día, que es el tema de la orden del presidente Trump que firmó anoche acerca de una suspensión, una pausa, como está diciendo el gobierno, ¿no? De 60 días para solicitud de residencia permanente consular. Las personas que están haciendo esa solicitud dentro de los Estados Unidos, ajuste de estatus, residencia pendiente, estoy presentando mi caso ahora, tengo mi caso por salir en unos meses, va a haber una suspensión de esas residencias. No, no va a haber. Son casos que están esperando citas y entrevistas, Stephanie, para la embajada en el país de la persona, en el país asignado para tener la cita. Ahora, esta es la realidad, Stephanie, que actualmente no hay citas de toda forma, ¿ok? So, no hay citas. Debió el COVID, ¿verdad? Debió el COVID. Por el COVID no hay citas de toda forma, ¿ok? So, yo creo que es muy fácil decir que vamos a suspenderlo por 60 días porque no hay citas de toda forma, ¿ok? So, esta es la realidad. Todo el mundo se está volviendo loco, no había información. Imagínate el poder de las redes, que puedes poner un tweet y todo se revienta. Esta es la realidad. Es muy difícil suspender inmigración a los Estados Unidos, ¿ok? Esta orden de 60 días temporariamente va a suspender por 60 días los casos que están pendientes en embajadas para tener citas o otorgación de visas inmigrantes para quien. Típicamente casos de empleo, casos en base de talento, casos en base de certificación laboral, residentes permanentes que han solicitado cónyuge. No aplica, Stephanie, a personas ciudadanas americanas que han pedido su cónyuge o sus hijos menos de 21 años. No aplica. Esas citas pueden seguir de toda forma cuando abran citas de nuevo. No aplica a la EB-5. No aplica a profesionales, médicos, doctores, nurses, enfermeras, a profesionales en ese campo tampoco. Esta es la realidad. Es muy, muy limitante las personas que realmente van a ser afectadas por esto. ¿Cuál va a ser el efecto finalmente, Stephanie? Tiempo. Tiempo. La buena noticia, Stephanie, es que pueden hacer esta acción. Pueden suspender 60 días, pero no van a suspender 5 de mayo. Y como no pueden suspender 5 de mayo, las fiestas siguen. So, no, you can't mess with Cinco. So, no te preocupes. Es un tema de esperar solamente. Es un tema de esperar solamente. Y no va a ser un problema para la residencia. Y obviamente nos estamos burlando un poquito porque estamos un poco relajados porque ayer no estábamos relajados. Estamos bastante nerviosos porque afecta a miles de personas que están afectadas esperando entrada acá a los Estados Unidos. Hay muchas personas, Stephanie, que están esperando, ¿ok? A su familia pedirlo acá en los Estados Unidos. Es una situación capaz. Vamos a ver aquí una pregunta hoy de, lastimosamente, una mamá que está esperando para entrar con su esposo, hijos que están acá en los Estados Unidos. La mamá está esperando afuera de los Estados Unidos. No hay cita. Esto es una situación bastante grave. La pregunta de ella, particularmente, Stephanie, ¿qué pasa ahora? ¿Ok? ¿Qué pasa ahora con esta suspensión de residencia? ¿Esto me puede afectar a mí? Sí, me puede afectar definitivamente. ¿En cuánto tiempo? Ok. Estamos hablando de tiempo. Pero la buena noticia, y por qué estoy bromeando y estoy un poquito más relajado, sinceramente, porque, mira, en todo lo que podía pasar con esta orden, creo que obtuvimos oficialmente la versión más light posible que podíamos obtener. ¿Ok? So, en lo malo, esto es bastante bueno, en mi opinión profesional, sabiendo que hay muchos casos importantes, pero la realidad es que, mira, pudiera ser mucho peor. Ellos podrían decir, vamos a suspender toda inmigración. Ellos podrían decir, vamos a cancelar visas. Personas que están acá con visas en los Estados Unidos tienen que regresar a su país. Ellos pueden decir, no vamos a permitir nadie entrar a los Estados Unidos que no es residente permanente o ciudadano americano. ¿Ok? Esto es la realidad. No están afectados visas temporarias. ¿Ok? No están afectados personas que están entrando como turistas a los Estados Unidos. Tampoco. So, en eso, ¿ok? En eso, por lo menos, estamos ok. Y te repito, por lo menos, 5 de mayo sigue y vamos a estar ok. Y otra clave es que siguen aceptando las peticiones. Siguen aceptando. Lo más importante. Lo siguen aceptando, preséntenlo. Eso es lo mejor de todo. Puedes seguir con tu cosa, con tu trámite. Ok. So, vamos a las preguntas. Perfect. Ok. Go ahead con la primera. ¿Cómo están los casos por ajuste de estatus por matrimonio? Ha habido actualización del visa bulletin. Algo muy importante. El visa bulletin, bulletin de visa, no aplica a solicitud de personas que son americanos, que se llaman immediate relative. Piensa, americanos pidiendo cónyuge, americanos pidiendo hijos menores de 21 años, americanos pidiendo, el americano por lo menos 21 años pidiendo a padres. Ok. Eso es immediate relative. Boletín de visa no afecta a eso. So, con esta pregunta, estoy pensando que es un residente permanente. Ok. La buena noticia, la categoría F2A está al día. Está current. Todavía está bueno. Todavía está fluyendo. Todavía están otorgando residencia. Obviamente, si estás acá dentro de Estados Unidos con la residencia pendiente, el proceso sigue igual. Esta categoría sí está afectada con lo de Trump. Si estás afuera de los Estados Unidos, espera una espera por lo menos de otros 60 días. De todas formas, no hay cita disponible. So, realmente. So, estoy asumiendo que esa es la pregunta. So, sigue fluyendo el bulletin de visa. Todavía está al día. Todavía es algo muy positivo, Stephanie. Ok. Para la próxima. Gloria nos pregunta. Buenas tardes. ¿Puede una persona obtener la visa VAWA cuando ha entrado más de una vez al país? Entonces, la visa VAWA es un permiso, básicamente, que lo permite aplicar para residencia permanente si la persona está casada con un ciudadano americano o con un residente permanente y su cónyuge, que es el residente del ciudadano, le ha cometido algún tipo de, básicamente, de abuso. De abuso, sea mental, sea físico, sea cualquier tipo de abuso psicológico, por ejemplo. Entonces, esto es un beneficio que existe para que aquellas personas así puedan aplicar para su residencia permanente, base que no puedan aplicar por, por ejemplo, que le pidan, base por el abuso, ¿no? Entonces, sí. Si tienes muchas entradas entrando y saliendo, no hay problema que apliques para la VAWA. Lo importante es, la VAWA se puede aplicar estando en los Estados Unidos o por manera consular. Entonces, si estás en el exterior, no tienes planes de viajar en el futuro presente o, you know, en los próximos meses, puedes aplicar para tu trámite de VAWA desde el consulado americano en su país. Entonces, no importa las entradas que tengas, en realidad estás bien. ¿No importa, Stephanie, si entraste en documentado a los Estados Unidos para hacer un VAWA? Es uno de los pocos casos donde no importa. Entonces, si entraste en documentado, no importa, todavía puedes aplicar para este beneficio. Te recomiendo ahí no salir. Ya aplica mientras que estás en los Estados Unidos. No estamos recomendando entrar ilegal a los Estados Unidos tampoco. Simplemente si ya estás aquí. Si estás acá es algo a tomar en cuenta que capaz eres elegible por ese beneficio, para que lo sepan. Vamos a la próxima pregunta, Stephanie. Hola, buen día. Antes de entrevista de matrimonio, te van cada tanto a tu casa a investigar. Bueno, si estás preocupado que te van a investigar en la casa, este es un tema separado. So, obviamente tienes que pensar bien lo que estás haciendo con eso. Pero, ¿no es tan común que vayan antes de la entrevista? Esto es, yo me siento un poco Hollywood. Esta idea que van a la casa para investigar, yo lo he visto. Yo he tenido casos que eso ha pasado. Típicamente pasa posterior de la entrevista. En cuanto tiempo, yo creo menos de un mes, ¿ok? Como ejemplo. So, si esto es una preocupación, realmente te comento de nuevo. Tienes que pensar bien cómo se están haciendo las cosas. Pero no es común que haga, va a haber investigación antes de la entrevista. No creo que sea algo muy común. No te digo que es imposible, Stephanie. Maybe they do it. Capaz algunas veces lo hacen en cierto caso, pero no lo veo como algo tan común. Y a veces hasta no te investigan. A veces puedes tener tu cita, muchas veces puedes tener tu cita y nunca llegaron a tu casa después de la cita. Entonces, saber que es en pocas situaciones. Yo creo que la probabilidad que eso vaya a pasar es muy baja. Pocas situaciones. Pocas situaciones tomando en cuenta. Yo creo que, mira, tuviste una entrevista difícil, ¿ok? Que te están investigando, que capaz el funcionario piensa que puede haber alguna actividad fraudulente, que no es un matrimonio real. ¿Quieres saber algo? Ya, este es el caso que están investigando. Ahí vas a tener más alta probabilidad que alguien te pueda ir a la casa, obviamente, para investigar. Actualmente, durante estos tiempos que estamos pasando ahora, ¿eso va a estar pasando, Stephanie? No, yo no creo. No creo, pero mira, el gobierno sigue funcionando, siguen investigaciones, siguen haciendo trámites inmigratorios. ¿Por qué no pudieran llegar también para ver si realmente las personas viven juntos? Pero bueno, es algo que deben tomar en cuenta. Vamos a la próxima pregunta, Stephanie. La próxima de Claudia. Buenas tardes, abogados. Mi esposa me pidió el divorcio y me está obligando a firmar un documento que hizo un notario donde el documento dice que no vivo desde el 27 de agosto en la casa y eso es falso. Yo entré al país con la visa cada uno de fiancé y tengo nueve meses de casada. La entrevista de inmigración la tuve el 30 de enero y solo me faltaron los exámenes médicos, los cuales los entregué posteriormente. Claudia, es delicado. Es delicado por varias razones. Primero, antes que todo, no vaya a firmar ningún documento si usted sabe muy bien que es fraudulente. Si usted sabe que la declaración dentro de ese documento es fraudulente, es falso, no lo vaya a firmar. Stephanie, excuse me. Y también, ella no debe estar firmando nada sin otro abogado que no es esta gente. Olvídate notario, toda esta idea de notario y todo esto. No, vamos a ver qué es un abogado que va a estar revisando, qué está firmando. Nosotros no somos abogados de contratos, este tipo de cosas. Somos solamente de inmigración, pero vamos a estar muy claros. Eso es raro, ¿ok? Es raro que esta persona te esté pidiendo esto, ¿no, Stephanie? Yeah, absolutamente. Entonces, realmente, primero que haya un documento, usted tiene que tener su propio abogado para evaluar ese documento. Segundo, si usted sabe muy bien que eres fraudulente, eso no es algo que quieras evaluar. Ahora, tercero, entregaste los exámenes médicos más o menos en marzo. Ya tuvieron la cita, ya tuvieron todo. La realidad es que esa residencia permanente, la green card, eso viene, eso viene por correo lo más seguro muy pronto. Después de los exámenes médicos, lo muy pronto va a ser de entrar la green card. Si usted se llega a divorciar antes de que llegue la green card, usted tiene la obligación de dejarle saber a inmigración que se ha divorciado y, por ende, no vas a tener la habilidad de recibir esa green card. Entonces, hay que ser un poco delicado con esa situación. Realmente te recomiendo tal vez hablar con nosotros y ver qué está pasando con ese trámite actualmente. Y, de nuevo, si se divorció anteriormente, vas a tener un problema y no vas a tener este beneficio. Stephanie, vamos a hablar de esto un poquito más. Y llegó la green card, pero ya está presentado el divorcio. No estoy divorciado todavía, pero ya tengo la green card en mano. ¿Qué hago en ese momento? ¿Me quedo con la green card? ¿Informo? Es una pregunta muy difícil, ¿ok? Esto es como yo lo veo. Capaz, obtienes la residencia ahora. Nadie se entera. Tienes tu green card. La vida es espectacular. Todo está bien. Estás viviendo tu vida. ¡Awesome! Life is good, ¿ok? Vas a capaz tener que presentar otro trámite, la I-751, para remover condiciones de esa residencia. Capaz vas a solicitar la ciudadanía americana en el futuro. Capaz vas a estar pidiendo a otro familiar o a otra pareja o hijo o lo que sea en el futuro. Hay muchas oportunidades de esta gente darse de cuenta que hubo algo extraño pasando, ¿ok? Y tienen mucha oportunidad durante todas esas veces para investigar ese divorcio, para investigar ese matrimonio, para ver si te otorgaron. Yo he visto esto recientemente en un caso de ciudadanía, Stephanie, que investigaron retroactivamente a octubre, noviembre de 2007, cuando esa persona obtuvo la residencia en su solicitud de ciudadanía. Estamos hablando de 13 años de residente permanente. Esta es una persona, no tiene delito criminal, no tiene ningún problema. Fuera a pensar típicamente, ¡Oh, this is fine! No hay ningún problema. Está diciendo inmigración que le otorgaron la residencia en error, ¿ok? Y ahora están tratando, bueno, le negaron la ciudadanía y ahora están retroactivamente tratando de sacarle la residencia. Por eso esta pregunta es delicada, porque puede resultar en un beneficio temporario. Ahora todo es fantástico, pero el futuro puede ser bastante grave, ¿ok? So por eso yo creo que es tan importante tener una consulta con un abogado, de verdad desarrollar la estrategia que se va a hacer y cumplir con ese caso. Bueno, vamos a la próxima pregunta. Estoy casada con un ciudadano americano. Él es militar del Navy. Iniciamos el proceso de I-130 en septiembre del 2019. ¿En cuánto tiempo nos aprueban el caso? Él está solo en la casa, solo con los niños. Me preocupa si se enferma, qué pasará con los niños. Esta es la persona que yo estaba hablando inicialmente de tan serio la situación, de las demoras de cita que está pasando. La muy buena noticia es que estás casado con un militar. Hay una oficina, Stephanie, especial que ayuda a esta familia. Stephanie, tenemos esa información para ella. Ya, absolutamente. Entonces puedes mandar un email o puedes llamar por teléfono a lo que es el Military Helpline, esta línea de ayuda para individuales que son parte del militar, y ellos te van a expedir el caso. Entonces, tenemos esa información. De hecho, lo puedo dar ahorita. El número para Military Helpline es 877-247-4645 y el email es militaryinfo.usis.dhs.gov. Entonces, si les escriben, 100% sí le van a expedir el caso por ser militar. Entonces, esa es una línea que existe únicamente para aquellas personas que el peticionario es parte del militar de los Estados Unidos. Stephanie, vamos a pedirle a nuestro equipo de poner el link de esa información exactamente abajo en el video para que puedas ver exactamente el correo electrónico que pudieras entrar. Debes de tener tu número de trámite. Debes de llamar tu esposo, ¿ok? Porque él es el peticionario principal. O los dos en la línea, obviamente, ¿ok? O de él escribir un correo electrónico para ver cómo se puede agilizar todo. Estábamos comentando y hasta este caso particularmente, bueno, él es ciudadano americano, o no creo que ya es ciudadano americano, o no hay problema. En este caso particularmente, como estás casado en un ciudadano americano, no debe de haber demora y no entras en el decreto del presidente acerca de la suspensión de residencias. Eso es una noticia muy buena para usted. Próxima pregunta, Stephanie. Ben me comenta. Hola, doctora. Tengo cuatro años casados con una ciudadana americana y sometí los papeles, pero ella siempre me está maltratando verbalmente. ¿Cómo califico para la VAWA? Entonces, básicamente, la VAWA, como estamos hablando de esta petición de residencia basada en abuso. Abuso, en este caso, no es ni siquiera físico, pero sí puede calificar con tal que lo puedas documentar. Puedes aplicar, puedes aplicar, aunque hayas presentado una I-130. Entonces, aunque hayas aplicado ya de una vez, puedes aplicar para la VAWA ahorita, si es posible. You know, contáctame y vamos a hablar sobre el caso y vamos a desarrollarlo, así podamos presentarlo antes posible. Stephanie, ¿qué pasa si él ya está cansado del abuso y dice, me voy a divorciar? ¿Eso afecta la solicitud de VAWA? Lo único crítico es que tienes que aplicar para esta petición de VAWA dentro de los dos años después de la fecha de divorcio. Entonces, si se divorcian, dentro de esos dos años, antes de esa fecha, tienen que aplicar para la VAWA para poder obtener el bien de medición. Yo tengo visa turista casado con un ciudadano americano y estoy embarazada residiendo en mi país. Hace ocho meses, él sometió la solicitud, pero aún no ha llegado el proceso de los seis pasos. Esto es proceso consular y obviamente no hay citas actualmente. Puedo dar la luz, obviamente tener el bebé acá en los Estados Unidos. Esto va a ser considerado, Stephanie, una carga pública. Acá la ley está muy clara que si tienen hijos acá en los Estados Unidos y ese servicio médico que se está ofreciendo durante ese tiempo, se está utilizando, no aplica a mamás embarazadas, no aplica para tener, para dar luz acá en los Estados Unidos y no eres carga pública hasta 60 días después que nació el baby. Todo eso está incluido. Ahora, ¿es buena idea hacer eso o no? Esa es una decisión personal de ustedes. La pregunta muy clave y muy directa es, ¿esto va a afectar o ser abajo de la carga pública, la ley de carga pública? No, no aplica la ley de la carga pública legalmente si pudieras hacerlo. Próximo. Soy F2A, tengo TPS, ya hice el parol, mi esposa aplicó por mi hijo que tiene necesidades especiales y eso tardó tres años para arreglar. La pregunta es, ¿eso tardará lo mismo para mí? Gracias. Lo más probable es que si su esposa llegue a aplicar para este beneficio para usted, va a tardar la misma cantidad de tiempo, puede ser un poco menos, puede ser un poco más, pero es en averaje lo mismo. Creo que algo más importante es, me gustaría evaluar tu historial de inmigratorio. Entonces, por ejemplo, si aplicaste para F2A, aplicaste con I-130, tenemos que asegurarnos que tuviste durante todo ese tiempo una estadía legal. Entonces, antes de aplicar para tu TPS que tuviste una estadía legal para asegurarnos que eventualmente esa F2A, esa I-130 va a ser aprobada. Pero, ¿de qué va a tardar más o menos el mismo tiempo? Sí. ¿Es posible que me manden las residencias sin entrevistas? Actualmente lo estamos viendo por el COVID, por el virus, inmigración sigue mandando residencias, carnet de residencias sin tener entrevista. Si el file está completo, muchas veces te hacen una pedida, capaz tienes que enviar otro examen médico, una acta, tenías visa estudiante, las I-20, cierta información que te vayan a estar pidiendo, pero sí están cerrando los casos y sí están otorgando casos. Piensa, si ya estás bastante cerca el tiempo que debieras de tener una entrevista o si ya te citaron para una entrevista y la entrevista fue cancelada por el tema del virus y que inmigración no está dando, otorgando citas actualmente al público, casi seguro te van a estar aprobando ese caso sin cita. ¿Ok? Es muy probable. No creo tanto casos de matrimonio, me siento que eso todavía casi seguro van a seguir teniendo cita, pero casos de certificación laboral, talento, por ejemplo, ¿sabes? Un ciudadano americano pidiendo un hijo, obviamente la relación existe, la documentación se está entregando, eso puede ser también aprobado sin tener la entrevista. Creo que va a ser por un tiempo limitado, próximos 60, 90 días, Stephanie, pero yo creo pronto va a haber muchas entrevistas, me imagino durante el verano de nuevo, van a estar abriendo las entrevistas y bueno, obviamente no se sabe nada. Vamos a hablar de algo muy importante, Stephanie, y eso es ser informado y ser informado, bien informado. Aprendí mucho estos últimos dos días, te digo la verdad, de como cualquier información que sale, se puede convertir en algo sin tener información a las personas. Todo el mundo me estaba diciendo a mí lo que iba a decir la suspensión de inmigración a los Estados Unidos, sin tener, yo estaba, yo pensaba que era interesante porque yo digo, wow, oye, yo estoy leyendo tanto, tanto de esto, estoy con el colegio de abogados, de abogados de inmigración, estoy con todo esto y la realidad es que no había nada de información, ¿ok? No había nada. Tenemos que tener mucho cuidado en lo que se escucha en la calle de lo que hay y lo que no hay, ¿ok? La realidad es que estamos viviendo en un momento muy extraño con COVID, estamos viviendo en año electoral en los Estados Unidos, hay muchas cosas políticas pasando actualmente, mi opinión personal, lo que está pasando con el tema de inmigración, maybe puede ser político, maybe no es algo político, maybe realmente tiene que ver, Stephanie, para proteger trabajadores acá en este país. Estaba muy interesante el decreto del presidente porque dijo que él está preservando los trabajos de americanos y también los inmigrantes que están acá en los Estados Unidos. Eso para mí es que quiero quiero tocar los votos de todo el mundo. De todo el mundo. Sí, no. So, y estoy más tranquilo hoy, Stephanie, sinceramente, creo que todos estamos y creo que el público puede estar un poco más tranquilo acerca de eso. Y voy a cerrar con siempre, cuando tienen preguntas, quiero que por favor hagan las preguntas info arroba Beltranbrito punto com. Yo tuve que enviar tantos correos electrónicos ayer diciendo el día antes, Stephanie, que yo no sé lo que va a pasar porque no sabía y me siento que ser sincero con las personas y decir, mira, no se sabe lo que va a pasar ahora mismo, pero, X, voy a saber pronto. Gracias a Dios, no pasó nada, de verdad. Un poquito, aquí se llama Smoke and Mirrors, de lo que está pasando, es casi hacer algo por hacer algo, me siento, que es lo que está pasando. Le digo y cierro con esto que podemos estar tranquilos por el momento. Pensamos que va a haber algo más de inmigración en el futuro inmediato, si esto se va a extender, puede pasar, no se sabe. La realidad es siempre estar bien informado, tienen preguntas, quieren tener consulta y le digo esto de nuevo y lo estoy diciendo, el momento es ahora para tomar acción en trámites, no quiere decir que los vamos a volver locos, que vamos a estar presentando casos que no tienen base, no, es decir, tomar el tiempo para preparar el caso ahora, tomar el tiempo para hacer una estrategia legal ahora es esencial, ¿ok? El momento de crisis es un momento bueno para tener análisis y estrategia para el futuro de uno y les recomiendo con mucho gusto tener citas con nosotros, estamos disponibles, estamos trabajando, estamos haciendo caso, como siempre Stephanie, muchas gracias por ser una animadora increíble para nuestro programa y obviamente tener tanto, tanto conocimiento, ya ha cambiado mucho las preguntas, estoy viendo muchas de las preguntas y ya están dirigidas a la doctora, a la doctora Massa directamente, so, ya estamos, ¿me entiendes? ya el perfil está subiendo, eso es una bendición. Muchas gracias por siempre hablar tanto, muchas gracias. Thank you. Bueno, gracias. Hasta luego. Hasta la próxima. Hasta luego.